Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Info 20 Noticias. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta emisión. El día de hoy les vamos a estar transmitiendo lo más relevante de las noticias locales, nacionales e internacionales. Tendremos invitados especiales y muchas cosas más. Así que quédate con nosotros porque damos inicio con nuestras noticias locales. El gobernador de Querétaro encabezó el Foro Internacional donde estuvo presente el expresidente Felipe Calderón. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, encabezó la inauguración del Foro Internacional sobre el cuidado de la casa común, que busca generar conciencia entre la ciudadanía sobre el tema de política, religión y conciencia, donde se respete la libertad religiosa en temas de medio ambiente y acciones sociales, a fin de que se puedan vincular todos los pensamientos humanos en pro de mejores decisiones para el bien común. De acuerdo al gobernador, se debe compartir la necesidad del desarrollo con la obligación de cuidar los recursos naturales de cada entidad. Por eso se han generado trabajos de infraestructura que puedan dar respuesta a estas necesidades sin dañar el medio ambiente y para ello se deben evolucionar a una economía más limpia y sustentable. Francisco Barnes de Castro, exrector de la UNAM, afirmó en su ponencia, En la actualidad, derivado de las emisiones de gases, el efectivo invernadero ha perjudicado la atmósfera del planeta, situación que afecta la temperatura de la Tierra por la inferencia de los rayos del Sol, siendo el vapor de agua y el dióxido de carbono los gases que generan mayor deterioro para la atmósfera. Por otro lado, justifica Marcos Aguilar el aumento de impuestos en la capital queretana. Es simple justificar la llegada de nuevos impuestos. Así manifestó Marcos Aguilar, el edil capitalino, acusó que la urgencia en temas de seguridad, movilidad y servicios públicos les ha llevado a proponer los nuevos impuestos. Salgan a recorrer las calles para que se den cuenta en el abandono que se encuentra. Es uno de los rubros que me parece plenamente justificado. Comparto la idea del gobernador y la suscribo de manera personal. El alcalde dijo que una vez que se dé a conocer la propuesta que tiene para modificar la hacienda municipal, cuando tenga claridad de lo que vamos a proponer, estoy seguro que se sumarán a esta propuesta. Y en más noticias se instalan el Consejo de Seguridad Estatal. Encabezará el gobernador del estado, Francisco Domínguez, el Consejo de Seguridad, el cual fue instalado para el desarrollo de tecnología como el C5, infraestructura que falta para juicios orales y la formación policial, además de diseñar y planificar esquemas de seguridad para el estado. Para realizar sus acciones cuentan con un presupuesto de la Federación de 200 millones de pesos, informó el secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres. Y el gobierno del estado va a insistir para que el Papa Francisco visite Querétaro. Explicó que el primer argumento que presentaron al Vaticano para que el Papa visite también Querétaro es San Junípero Serra. Y el segundo es que ofrecieron a un lado del aeropuerto intercontinental de Querétaro un terreno plano de 100 hectáreas propiedad del gobierno, donde podrían tener una reunión masiva con el pontífice, para que posteriormente de esa zona se desplace a Michoacán. Que en su paso hacia Michoacán, para en Querétaro, pero no vamos a dejar de insistir hasta el último minuto, agregó. Dominguez Servién tiene la seguridad de que si el Papa Francisco pasa por Querétaro, se impresionará de la muestra de fe que tienen los queretanos. Y en Ezequiel Montes, la presidenta del DIF entregó despensas a los adultos mayores. La profesora Heréndida Quintana Feregrino, presidenta del DIF municipal, hace entrega de despensas a los adultos mayores, que son integrantes, y participan en las diferentes actividades que realizan los grupos de la Casa del Adulto Mayor, tanto en Cabecera Municipal como en cada una de sus comunidades. Agradecemos al Sistema Estatal DIF y a la señora Karina Castro Alegría por el recurso enviado para nuestros abuelitos. Y el plantel 11 de Ezequiel Montes se constituyó en sede del tercer día del trabajo de la actividad académica Competencias en Movimiento Instalar el Presente. Estudiantes de los planteles de la región cadereita del COVAC presentaron sus proyectos integradores y elaboraron una pieza artística en la modalidad de instalación como medios para desplegar sus capacidades y mostrar el desarrollo de sus habilidades y actitudes que les permiten interpretar su entorno de una manera innovadora. En el acto formal, el plantel 11 recibió la certificación que acredita su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato. Mientras se desarrollaron los trabajos de instalación de competencias en Movimiento, se realizaron de forma alterna acciones del programa cultural. Todos contamos encaminadas a la promoción de la lectura, de manera que se ofreció una puesta en escena y se presentó una cuenta cuentos que se encargó de introducir al mundo de la literatura a los estudiantes que acudieron como invitados al evento. Y en Cadereita se adquiere una máquina compactadora de basura. La Semarnat, en coordinación con el Gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y el municipio de Cadereita hicieron un convenio donde se adquiere, en como dato, la máquina compactadora de basura BOMAC 462RB, pata de cabra. Preocupados por la problemática del relleno sanitario, el presidente municipal, el licenciado León Enrique Bolaño Mendoza, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo y Fomento Económico, a través de la Coordinación de Ecología y el Apoyo de Servicios Municipales, llevó a cabo las gestiones necesarias para conseguir este equipo. Gracias al apoyo de esta máquina, con valor de 6 millones de pesos, se disminuye de manera pronunciada los costos que anteriormente realizaba el municipio por rentar otros equipos. Y con esto amigos nos vamos a una pausa comercial y regresamos a Info 20 Noticias. ¡Gracias!